Tendiendo en cuenta este contexto particular, entendemos que nuestros afiliados son la población de riesgo más importante, entonces articulamos los mecanismos más apropiados para cuidarlos a las afiliadas y afiliadas y no evitar las aglomeraciones para la entrega de los bolsones. Entonces articuló esa medida de canalizar esa suma de dinero a través de ANSES. Por otro lado, otra de las medidas importantes que se realizó ayer es el subsidio extraordinario para los centros de jubilados. Como bien lo decía Luana Gornovis ayer, los centros de jubilados representan instituciones que contienen a nuestros afiliados, que le brindan actividades. En estos momentos, debido a la emergencia sanitaria, se encuentran cerrados y nosotros estuvimos recorriendo, hablando con los presidentes de los centros de jubilados, y nos han manifestado la preocupación que tenían de acuerdo a que no llegaban a pagar los servicios y otras cuestiones que hacen al mantenimiento y al funcionamiento de los centros. Entonces, en consecuencia con eso, también se tomó esa determinación, esa medida de entregar un subsidio extraordinario de la suma de 15.000 pesos. El programa Pro Bienestar, PPB, como se conoce en su abreviatura, es un refuerzo alimentario que se hace a nuestros afiliados, que se encuentren en vulnerabilidad social o en vulnerabilidad nutricional. consta de un bolsón de alimentos secos y también tiene diferenciaciones de bolsones. Hay bolsones de tipo A, tipo B, tipo C y bolsones paradiabéticos. ¿Cuál es la medida que se toma a nivel central? Estos bolsones se entregan a través de los centros de jubilados. Como por el protocolo de la pandemia no se puede aglomerar gente, se decidió que estos bolsones se iban a hacer, en vez de la entrega de los alimentos secos, se le iban a adicionar el monto del bolsón al haber del afiliado. En este caso, los haberes van a ser, perdón, los montos de los bolsones que se van a adicionar al haber del afiliado son de los meses marzo, abril y mayo. Cada bolsón, en el monto anterior, estaba, por ejemplo, los del tipo A, estaban en 400 pesos y cada bolsón sufrió un aumento del 33%. Es decir, tomando el bolsón tipo A de 400 pesos, pasó ahora a un bolsón de 533 pesos. Lo que hace una suma de los tres meses de 1.600 pesos, que se va a cobrar en un único pago. Es decir, el afiliado va a recibir en un único pago tres bolsones. Eso por el lado del afiliado. Y por el lado del subsidio a los centros jubilados, justamente para que los centros jubilados, como se encuentran cerrados, no tienen ninguna actividad, no están teniendo ningún ingreso, es subsidiarlos para paliar el tema del mantenimiento. Se le va a dar un subsidio de 5.000 pesos por mes durante un periodo de tres meses, que es la suma de 15.000 pesos. Entonces, todavía lo que no está determinado es si se va a cobrar todo junto o si lo van a pagar mes por mes. Eso, la metodología todavía de pago se está viendo. Y lo importante es destacar en esto que van a recibir el subsidio, los centros jubilados, todos aquellos que durante el periodo de 2019 hayan tenido alguna prestación social de PAMI. Es decir, tanto PPB como los talleres que es la parte de preventiva, ¿no es cierto? Es decir, ahí está incluido un universo más grande de centros de jubilados. Tomando la provincia de Misiones, nosotros contamos con 121 centros de jubilados en toda la provincia, 74 están afectados al programa de PPB, de ProBienestar, y hay un grupo minoritario que solamente hace talleres, o sea, provee los servicios de talleres. Esos también estarían incluidos en el subsidio de 15.000 pesos. Por ahí, un poco para ver los números de lo que significa esto, en materia económica, nosotros en Misiones estamos repartiendo mensualmente alrededor de 16.340 bolsones en toda la provincia, lo que sumaría alrededor, con este pago único de 1.600 pesos, una suma alrededor de los 26.000 millones de pesos que se van a inyectar a la economía misionera. Lo novedoso de esto, y lo que por ahí está bueno destacar, es que como va a venir en el haber, va a impactar directamente en la microeconomía de cada pueblo, de cada paraje, de cada lugar, porque el afiliado va a poder gastarlo en la economía del barrio, en los negocios de barrio, en las pequeñas despensas, y eso reactivaría un poco, mínimamente, ¿no es cierto?, la economía de cada lugar. Creo que eso está bueno destacarlo, y lo mismo sucedería con el subsidio que se le entregarían a los centros de jubilados. Bueno, eso es un poco, explicar un poco la medida y el impacto que tendría a nivel provincial, la medida tomada desde el nivel central. ¿Cuánto dijiste que era el total de la inversión? ¿26.000? No, alrededor de 28 millones de pesos. Son 16.340 bolsones que se entregan en la provincia, a un valor de 1.600 por única vez, esta vez. Los talleristas, el PAMI está viendo, todavía eso no se definió desde la gerencia de sociales, fueron invitados a que se unan a lo que surgió, a una herramienta que se armó en esta nueva dirección de PAMI, que es la comunidad PAMI, que es un programa de voluntarios, ¿no es cierto?, vía online, que su objetivo es la contención, digamos, emocional a través de vías telefónicas o vías de WhatsApp y demás, y el trámite sencillo de algunas, por ejemplo, sacar turnos online y demás, de algunas dirigencias que necesite el afiliado, ¿no es cierto? Entonces, a los talleristas se les invitó a integrar ese programa de voluntariado. Todavía no se ha tomado una decisión si se le va a pagar o no a los talleristas que venían trabajando en preventiva, pero la idea es eso, es seguir conteniendo y que los talleristas sigan cobrando. Pero eso todavía a nivel central no le determinó, se está charlando. El programa de bienestar tiene un nutricionista que es un empleado de PAMI, exactamente, no es que cada centro de jubilado tiene un nutricionista, o sea, PAMI tiene un nutricionista que es el que arma el bolsón todos los meses y es un empleado de PAMI. PPB es entrega de bolsones y todo se mueve por el centro de jubilado, o sea, todo lo que es preventiva, la parte de los servicios se mueve por lo que son los centros jubilados. Los centros jubilados pueden tener programa PPB solamente, que es entrega de bolsones, pueden tener programa PPB más comedor, es decir, entrega de bolsones más comedor, y pueden tener programa PPB, pueden tener comedor y pueden bajar la parte preventiva, que son la parte de los talleres. Esa es la cartera de servicios sociales. También, también, eso, se está evaluando la posibilidad de generar un protocolo a nivel nacional que, no es cierto, que palee la parte sanitaria y trabajar con viandas, pero todavía eso no está determinado. Eso es lo que se está trabajando, digamos, la posibilidad de las viandas. ¿Cómo se gestiona el tema de los medicamentos gratis que se anunciaron y que después, aparentemente, hay una cierta opacidad ahí entre el que quiere ir a conseguir un medicamento y no sabe bien qué hacer? No, eso, bueno, tenemos, como bien lo dice usted, un BADMECUM que fue presentado también a nivel nacional por la dirección de central. Y en ese sentido, no hemos tenido matores inconvenientes al respecto, está funcionando de manera fluida. Por ahí, al principio de esta pandemia, hubo inconvenientes para organizar el tema de cómo los médicos de cabeceras se iban a organizar para, debido a que tienen por ahí muchos los consultorios cerrados, están, bueno, se armó un protocolo para que puedan canalizar todas las consultas, las recetas a través de WhatsApp, de telefónicamente, para eso se implementó la receta digital, pero en ese sentido, todos los medicamentos que entran dentro del BADMECUM y son 100% gratuitos, lo están recibiendo los afiliados. Sí, 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 sí.